El Betis ha llegado a un acuerdo con Joan Francesc Ferrer Sicilia, Rubi, hasta ahora entrenador del español, para que se convierta en el nuevo preparador del conjunto andaluz en sustitución de Quique Setién. La entidad andaluza ha valorado la buena temporada que Rubi ha realizado en el español, al que tendrá que pagar una indemnización algo inferior al millón de euros. El Betis le ofrece a Rubi el mismo contrato que tenía Setién, en torno a tres millones anuales, con una duración de tres años. Eso sí, a la finalización de cada año, el Betis ha establecido una serie de cláusulas que abaratarían el despido de Rubi si éste tuviera que producirse. Más información el Betis inicia su reconstrucción. Con la tercera etapa de Serra Ferrer Rubi, nuestra idea cuajó y mis jugadores han creído. El club andaluza, sondeado el mercado de entrenadores y se ha decantado por Rubi al entender que su propuesta de juego va en La línea de la marcada por Setién en los dos últimos años. Una idea que ha dejado huella en el Betis. En esta línea, los dirigentes verdiblancos llegaron a reunirse con Laurent Blanc, pero el entrenador francés se escapaba de Los parámetros económicos que podía ofrecer el club. Rubi contará con poderes para planificar el nuevo Betis junto al director deportivo, Lorenzo Serra Ferrer, que apostó también en principio por nombres como el holandés Koku y que también avala ahora la figura de Rubi, un entrenador que cuenta con el consenso de la Comisión Deportiva del Club integrada por el presidente Ángel Aro, el consejero delegado José Miguel López Catalán y el propio Serra. El primer fichaje para Rubi, que podrá contar con su equipo de trabajo habitual, es el de Juanmi, delantero de la Real Sociedad, que tiene firmado ya un contrato con el Betis. Los contactos para fichar a Rubi comenzaron la semana pasada pero se aceleraron el pasado lunes, cuando los agentes del técnico mantuvieron una reunión en Sevilla con los dirigentes de la entidad andaluza, en la que recibieron la propuesta firme del club. Sorpresa en el español Nadie en el español preveía el adiós de Rubi. El club tenía pactado con el técnico y su grupo de trabajo, que cobraban entre todos una cifra cercana. A los 1,50 millones de euros, una mejora de contrato para la próxima temporada. No era un aumento como consecuencia de haber clasificado el equipo para la Europa League, sino que ya estaba acordado desde la temporada pasada. Rubi llegó al español el último verano, después de haber ascendido al Huesca a primera. No renovó con el conjunto aragonés a pesar de que tenía una oferta sobre la mesa. Oscar Perarnau, director deportivo blanquiazul, ya lo había telefoneado. Mi compromiso con ellos era para una temporada. Les estoy muy agradecido, les llevo en el corazón, pero cuando te llama a tu casa. Es comprensible que tengas pocas dudas, explicó Rubi sobre la decisión de apostar por Cornella. Esta vez Rubi no dio explicaciones. En el español, en cambio, enseñaron su malestar con el técnico. Ignoraban en la secretaria técnica blanquiazul la intención del preparador de Vilasar de Mar de buscar un nuevo desafío. De hecho, hasta el sábado pasado, cuando los agentes de Rubi ya negociaban con el Betis, en los despachos del español no contaban con ninguna información. La clasificación a Europa después de 12 temporadas era más emocionante para la hinchada que para la entidad. El presidente Chen Yangsheng no. Tiene pensado modificar su hoja de ruta. El español venderá jugadores para que el club pueda cumplir con sus acreedores. Es decir, con su máximo accionista, Yangsheng. El empresario chino cedió dinero para que el club pueda reestructurar la deuda. Sin embargo, temporada a temporada, busca recuperar la inversión. La columna vertebral de Rubi, Mario Hermoso, Marc Roca y Borja. Iglesias, puede dejar el club este verano. Sin demasiado tiempo para planificar, la ronda preclasificatoria para la Europa League comienza. La primera semana de julio, el español tiene que buscar un nuevo técnico y nuevos refuerzos para una temporada que se hará demasiado larga. Puedes seguir Deportes del País en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la newsletter. Let's block a this world.